Hasta la morgue de medicina legal fue traído el cuerpo de un hombre que fue hallado sin vida al exterior de una vivienda ubicada en el barrio Pescaíto de Valledupar. Según versiones preliminares, el oxizo no presentaba signos de violencia. Habitantes de la zona manifiestan que esta persona vivía en condición de calle. Las autoridades avanzan en la investigación de este caso para esclarecer las causas de la muerte. Según las autoridades, la comunidad de la zona alertó del cuerpo sin vida del hombre en la calle 16 con carrera 1B. El hombre que al parecer es habitante de calle no presentaba señales de violencia en el cuerpo. Al lugar llegó la unidad criminalística para la inspección del cadáver que fue trasladado hasta la morgue. Hoy nuestros adultos mayores de 65 años que no tienen ningún tipo de ingreso, se requiere y se necesita y desde el Congreso tramitaremos un proyecto de ley para generar un mínimo vital para su sostenibilidad en el tema de vivienda y alimentación. Desde allí seguiremos luchando para proteger así nuestros adultos mayores. Soy Nelson Alarcón, el profe, candidato al Senado de la República. Más educación, menos desigualdad, igual al profe Nelson Alarcón. Este 13 de marzo marca el logo de la Alianza Verde Centro Esperanza y el número 18 en el tarjetón del Senado. Más educación, menos desigualdad, igual al buddy, el cambio racial india